Pasa, pasa, pasa por aquí, que esto es por aquí, mira, ¿ves? Ha venido la misma gente que vino el otro día. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Míralos, ¿cómo se fijan? Y ahora los hemos dejado a todos con el culo torcido porque ellos esperaban que salieran los del programa por allí y hemos salido por aquí. Salido por detrás. ¿Cuántas veces pasa eso? Esto se llama control estético. Esto ocurre mucho, te lo esperas por delante y que aparecen por detrás. Es una lección también para la vida, amigos, ¿no? ¿Qué te pasa, amigo? Me va a clavar el cartel en la cara. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Bueno, no, pero no te pasaría nada. Si te clavara el cartel de Samante en la cara, no te pasaría nada. No te pasaría nada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Ángel. Vale. ¿Ves? Qué bonito. Es que le pones nombre también a la gente, ¿no? Claro. ¿Quieres que crucemos por aquí en medio? Este tendrá nombre también. ¿Tiene nombre? Tengo. Vale. Tengo. Este es japonés. Es japonés. Se llama Tengo. Hola, hola. ¿Cómo está usted? Qué gafas más guapas lleva usted, ¿no? Es que uno, si no, es invisible. No, no, que va a ver si usted es muy visible, ¿eh? Ya, ya. ¿No lo duele? Dí que sí, dí que sí. Ahora la gente se divide entre los que dicen que no me diga nada, que no me diga nada, que no me diga nada a mí, por favor, que les ves la cara. ¿Ves? En esta fila hay gente que conozco, pero no les voy a decir nada. ¿Ah, sí? Sí, no, porque no, no. Es donde me gusta hacerlo eso. Bueno. Este lo conozco. Yo sí. Pero una cosa, ¿alguien quiere que le diga algo de los de aquí? Siempre estáis lejos. Es que... Sí, no, pues si quieres que te digan algo, ponte... Favorece. 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 ¿Qué te pasa a ti? Mira, es Pitbull. Está venido Pitbull. Sí, Pitbull. ¿Qué pasa, Pit? ¿Qué pasa? Hola. Ah, tú, mira la chica que vino y nos regaló los gorros, ¿no? Sí, qué guapa. Qué bien. Gracias por aquel ratito, ¿eh? Sí. Qué bien. Qué bien. Qué bajos. Esto lo hacían mucho las vedettes antes. Sí, todavía se hace, ¿eh? Sí, pero en el espectáculo de revistas... Sí, hombre. Entonces pasan entre el público y se pueden ir y dicen, ay, ¿qué pasa? ¿Te gusta el fiombre? Y le ponen el muslo encima a un chico... ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, tío? Estas aquí te has puesto aquí como para huir, ¿no? Sí. ¿Qué te ha molado? Has dicho, si no me gusta, me voy, ¿no? Sí. ¿Cómo te llaman? Edu. Edu, pues ya está. Edu, bonito, tío. Sí. ¿Tú también te llamas, Edu? No. Vale, vale. Ya lo sabía, pero he hecho esta broma. Nos gusta la información, pero poca. Sí, sí, sí. No, no nos gusta nada. Sí, porque luego te quedas un rato y ya empiezan a soltarte un rollo. Hola. Los compañeros técnicos, hay más cámaras de lo habitual. Yo voy a ver a Pitbull. Hola, hola. A ver, a ver. ¿Qué tienes ahí? Hola, ¿cómo estás? Espera, espera, que te doy el micro. Espera que saluda una chica que me ha dicho hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ah, vale. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sí, bien. No me toques mucho que está tu novio. Pitbull se llama Manolo. ¿Qué dice Pitbull? Pitbull se llama Manolo en realidad. Bueno, os hacemos entrega del primer premio de 2020. ¿De qué premio es esto? Un Samantondas. Hostia, hostia, hostia. Espérate. Se ha currado un premio esta persona. Espera, espera. A ver. Hombre, hombre, hombre. Hombre, un Samantondas. André, un Samantondas Berto. ¿Ves cómo...? De no haberme dado nunca un premio y ahora de repente no paran. Sí. ¿Sois hermanos los dos? Sí, sí. Ah, también. Hostia, pues él le ha sacado pelo. Sí. Son tres hermanos y dos sin pelo y uno sí. ¡Oh, cuántas cosas! ¡Oh, qué bonito! ¡Una caja aquí! ¡Qué bonito! De plástico. De plástico, como de plástico bueno, ¿no? Oye, pero ¿qué os dedicáis al plástico en la familia? Gracias, muchas gracias. Ahora estamos mal vistos, ¿eh? No, nosotros trabajamos en la industria gráfica, entonces no es fácil hacer estas cosas. Hostia, muchas gracias, de verdad. ¿Ves? Gracias. Gracias. ¡Samantondas! Bueno, a ver cómo llevamos todo esto. A ver, cojo otra cosa. Este programa acumula una de cosas. Venga. Mara, te digo señor. Llevo una taza para ti también. Venga, vámonos para arriba. A ver. Vamos a empezar el programa. ¡Uy! Yo voy a subir por aquí. Venga, sí, uy. Venga, dejo la taza aquí, dejo el premio, dejo este. ¡Dejadme trabajar, coño! Bueno, recomiendo que veáis esto en YouTube. Andréu acaba de hacer una croqueta magistral. La gente eso, ¿has visto? Un señor mayor haciendo cosas así. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. En lo que has hecho hay un componente de riesgo muy bonito, porque la gente entiende que puede ser la última pirueta que hagas. Porque en uno de esos giros te das bien dado y se acabó la guasa. Pero trabajo mucho lo físico. ¿Dónde pones el premio? Aquí. Ahora con el croquetismo he perdido todo lo mío, pero bueno, ya luego lo recupero. Bueno, pues ya estamos otra vez en el teatro... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué reís? ¿Por qué reís? Es que... Andreu... ¿Qué ha pasado? Un momento, un momento. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Es que has pasado por encima de la tarta, tío. A ver, a ver, a ver. A ver, déjame que cuente a los oyentes. Había una tarta... Había una vez. Una tarta que, a pesar del efecto óptico que os ha dado, que la había pisoteado, ni tan solo la he rozado. Bueno, la he rozado. No, no, en serio, mamá. Mirad, mirad. No, está bien. Mirad. Ah, el zapato, el zapato. El zapato. Ha pisado la tarta, sí. ¿Quieres chupar el zapato? No, no. No. Ahí está, vale, pues ya está. Ya te he chupado yo muchas cosas. Vale, vale. Oye, muchísimas gracias. Tan solo la he rozado, eso sí, se ha quedado en el zapato. Pero una tarta artesana maravillosa. O sea, muchas gracias. También un poquito de vino. Creo que es insuficiente para 900, pero bueno. Aquí hay dos tartas artesanas. Hay dos tartas y dos payasos encima del escenario. No, 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 no. Se pueden. No, 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 no. A ver. A ver. Blanco y en botella. Sí. O sea, se pueden comer las tartas. Sí. Por supuesto. Se pueden guardar para el final y al final hacer un clásico. Bueno, pero vamos a hablarlo. Esto es una cosa muy antigua ya. Lo estamos hablando. Sí, 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 lo estamos hablando. Pero yo ahora pienso en el que ha hecho la tarta, que se lo ha currado, para que dos tíos pongan la cabeza ahí. ¿Cuál persona ha hecho la tarta? Que levante la mano, por favor. A ver, a ver. Está por aquí. Seguramente. Vas a tomar tú la decisión luego. O sea, si tú aprecias la tarta tanto como para... ¿Eh? ¿Qué? A ver, sí. Dime. Ah, eres tú. Hola, buenas tardes. Mira, perdona. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, que tampoco tiene pelo. Por alguna razón toda la gente sin pelo está siendo generosa. ¿Puedo decir cuál es la relación que nos une? ¿Te da vergüenza que lo diga o no? No, no, no. Alberto y Elo, que está al lado, y los otros dos compañeros que ahora no recuerdo el nombre, pero me lo podéis recordar. Es Andrea, Xavi y Arnau. Xavi, Elo, Alberto y... Arnau. Y Arnau. Ellos son los cocineros que están haciendo el catering para el rodaje de la serie y mira lo que has hecho. Que hicieron a lo mejor ya. Se habla, se está hablando, se está comentando... Sí. Entre todos los miembros del equipo, que probablemente estemos hablando del mejor catering de la historia del audiovisual español. ¡Joder! Están así. En serio, no digo nada. ¡Ya, ya, ya! Está, gracias. Es decir, yo he probado sus tartas. Tengo la suerte de que cada semana nos hacen tartas para desayunar, etc. ¡Qué bien! O sea que yo probadas las tengo. Lo que no he hecho nunca es tirármelas a la cara. Vale. Si quieres, luego lo hablamos hacia el final. ¿Lo decidimos? Lo decidimos luego. Lo decidimos luego. Vale. Piensa que yo no me he traído ropa limpia. Yo me tengo que ir a mi casa. Tienes que meter la cara solo, ¿eh? Vale. Tampoco hace falta que te restrieguen la tarta por todo el cuerpo. Vale. Vale, pues un poco... Si es eso... Luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Ahora empieza el programa como Dios manda. Nadie sabe nada en la SER. La cadena SER presenta Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bienvenidos. Gracias. Ahora ya sí. Ahora ya estamos. Gracias por venir. Esto es bastante emocionante. Nunca hacemos el programa con tanta gente, así que vamos a intentar estar a la altura. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Venga. ¿Y tú? Bastante bien. Pues venga, vamos con el programa. Vale. Mira, hoy podríamos empezar con las preguntitas. Claro, vamos allá. Vamos allá. Venga, vamos con las preguntas. ¿Cómo seguras tú? Tenemos tupper del verano también. Oh, sí. O sea, ya sé que queda un poquito lejos. Sí, tenemos una reserva que se está acabando de preguntas que formulamos justo a la vuelta del verano y que hemos decidido conservar para que de esta manera cada vez que leemos una pregunta nos transporta otra vez al verano. ¿Quieres que empecemos por aquí, eh? Como quieras, yo tengo en las manos una pregunta que no entiendo. Vale, pues, joder, esto me interesa más. El que lo pregunta se llama, ¿me llamo Alex? Entre interrogantes. Uh, problemas de personalidad. Y la pregunta es, ¿morir el 1 de noviembre es hacer un perfect? Bendiciones, buenas noches. Ah, claro. Yo no lo entiendo. Porque es después del día de... Ah, no, 1 no. No lo entiendo. 1 de noviembre. ¿Por qué? El día de los muertos. Ah, es el día... Ah. ¿No es el 30? Pues pensaba que era mejor de lo que es. El 1 de noviembre es el día de los muertos. Claro, es todos los santos, ¿no? Sí, a lo mejor te sale a devolver. Ya. O a lo mejor no te dejan, eh. Claro. A lo mejor... Te mueres, llegas al inframundo y dicen, pero ¿no ves el lío que tenemos aquí? ¿Qué no ves que estamos...? No es que estamos de pie. Es festivo. Es festivo. Es festivo para los muertos. Tira para arriba. Muérete mañana, payaso. Aguanta un día más. Agonías. Ya, claro. Agonías. Qué mejor. Agonías muerto, qué agonías. Claro. Bueno, pues vamos a abrir el tupper del verano, quizá en sus últimas ediciones, con su musiquita y todo, que nos traslada a esos días luminosos. Alberto hace la gaviota, estamos en una playa, hay un coche antiguo también. Sí. No me preguntes por qué, pero se ha configurado así. ¿Quieres una? ¿Quieres un trocito de verano? Dame un trocito, dame un fragmento de verano. Te doy dos. Te doy dos. Yo voy a leer. Decían, decían, por ejemplo, Raúl de Twitter en su momento dijo, ¿un paquete turístico es alguien que no sabe viajar? ¿Dónde es o no? Un paquete turístico. Ah. Sí. Qué buena idea, ¿eh? Lo del tupper del verano. Yo, oye, una cosa. O sea, no te hace, no te da mucha entre rabia y gracia cuando vas de vacaciones a lo mejor con un grupo o coincides con un grupo y siempre hay alguien muy cabreado, el típico que no quería ir o que no sabe viajar. Ya. Hostia, esto me tiene muy roto. El otro día me pasó también. Había alguien muy cabreado. Es que mira, es que anda que no, anda. En Laponia, ¿sabes? Te he contado que estuve en Laponia. Sí, hombre, sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Ya. Y decía una señora con una cara como de amarga, ¿sabes? De rancia. Sí, sí. Y llevaba un cabreo todo el viaje. Y se veía que era así, que era un paquete turístico, ¿no? Sí, sí. Que no quería estar allí. Y decía, es que te tienen que preparar más para el frío, porque no te dicen el frío. Eso todo lo encontraba... ¿Qué le tienes que deciros del frío? ¿El Ministerio de Turismo? Sí, sí, sí. Claro, claro. Y yo, claro, como siempre estamos observando por una cosa de desviación profesional que tenemos, siempre encuentras a alguien que... O sea, a mí esa gente me da... O sea, puto asco. Sí, un poquito de pena también. En serio, no, 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 puto asco. Si tú no quieres viajar, no viajes, pero no vengas a joderme a mí el viaje. Claro. En tus comentarios. Mira, Gaylo Foyen, desde Twitter. ¿Cómo? Gaylo Foyen. Homenaje al personaje de Los Padres de Ella. Película de J. Roach del año 1990 y algo. Hostia, qué rabia das, ¿eh? Ahora. Para mí, una de las grandes comedias de los últimos años. Vale, vale. Con Robert De Niro. ¿Cómo se llama este? Con... El pequeñico. Sí, este que está como... O encanijado. Sí, que hace mucho deporte, que está fuerte, ¿eh? Sí. Sí, hombre. Que salía también en aquella de... Sí, sí. De la... Sí, y la vida privada de Walter Meaty también hace... Ahora, Eric, ahora más. No, Eric no. ¿Ya ves? Ben Stiller. Ben Stiller. No, sí, ya lo sabíamos. Sí, casi estábamos haciendo tiempo para que entrara una nueva canción. Ya. Bueno... No entra. Bueno, dice... Buenas tardes. Tengo el vello de la espalda muy mal distribuido. Justo encima de la rabadilla se me ha formado una especie de segundo pubis. Oh. Y los lados de la columna se me han quedado como el lomo de un tigre. Oh. ¿Me hago mayor? Gracias. Hombre, yo no creo que te hagas mayor. Te haces... Estás mal hecho. Te haces homínido. Sí, sí. Estás mal hecho. Sí, no, pero es verdad, a veces se forma por encima del culo como un chuminín. Sí, sí, sí. Sí, como un segundo escote, ¿no? Ah, es bonito. Como un segundo escote abajo, ¿no? Sí. Bueno, bonito no sería... ¿Tú cómo vas de pelo por la espalda? Yo voy muy bien de pelo, no tengo casi pelo. Sí, sí. Yo tengo como pelajos solo. Pelos muy largos, pero separados. Dan bastante asco. Vale. Mi espalda. Bueno, pues para ti, ¿eh? No, hombre, para mí no. Para ti. Para mí, sí, yo no me la veo. Claro. Ya ves tú, yo como si tengo trenza en la espalda, yo no me la veo. Te da igual, ¿no? Yo no lo sé lo que tengo. ¿Tú te has visto la espalda entera alguna vez? Muy pocas veces. ¿Te has hecho una foto por detrás todo desnudo para ver cómo eres? No. ¿Tienes una cámara? ¿Una cámara? ¿Subimos a Camerino? No, 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 gracias. Vale, vale. Dice nefasto de Twitter, yo estuve en una playa y vi a uno sin tatuajes. ¿En serio? O sea, todavía hay gente que no lleva tatuajes. Vale, tía, qué losers. Lo de tinta que se ha gastado en personas. Estar en la playa, ver como un niño... Esto lo dice María desde Twitter. Estar en la playa, ver como un niño de unos cinco años está con su madre tranquilamente hasta que se abalanza a comerse arena de la playa, con conchas y todo. Rico, rico. La madre le echa la bronca y el niño termina llorando porque quería seguir. La playa, que da hambre. Niño comiendo arena. Bueno, son imágenes que nos llevan al verano. Y con esto acabamos ya el verano, ¿no? Sí, sí, la última imagen del verano. ¿Os gustaría que saliera un pack de los mejores programas del Nadie en discos de vinilo? No. No, así sonaría el programa sin comprimir ni nada. Uy, es un maniático del sonido. Pero no ves que tu cerebro lo comprime luego otra vez. No sé, sí. Da igual, hombre. Amigos, se puede decir ya abiertamente. Acaba el verano. Acaba el verano. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya está. Y no sé, nadie sabe nada. En la cadena SER, ¿cómo estás? Cuando faltan cinco minutos para la hora en punto. No lo sabes, ¿eh, amigo? No, no lo sé. Muy bien, cómpate un reloj. VFuego desde Twitter. Si el último sistema operativo de Mac se llama Catalina, el próximo se va a llamar MacArena. Señora de Matas. Señora de Matas. ¿Ah, sí? Dice, si una persona te dice, ¿estás más gordo? Se le puede contestar, ¿sí? Y tú más gilipollas, ¿no? A ver, aquí hay un tema. Aquí hay un tema, sí. Esta persona... El estar más gordo. La señora de Matas, esto le está... Es gorda. ¿Sí, tú crees? Es gorda o rellenita o fuerte o... Sí, le está pasando. A mí no me diga rellenita o fuerte si es gorda. Es gorda. Le está pasando. Cuando pone esta rabia en la formulación, es que esto responde a un problema. Tiene un trauma. Sí, sí, sí. Claro, claro. Señora de Matas. A mí lo que me flipa es la gente y lo que le gusta decirte si estás más gordo y nunca si estás más delgado. No, más delgado también. Yo lo digo mucho. No, pero más delgado solo te lo dicen si parece que estás enfermo. Ya. O sea, te dicen, uy, estás más gordo, ¿eh? Has echado tripita. O sea, no sé qué. Y delgado nunca te lo dicen a no ser que ya te dicen, estás más delgado, ¿eh? Acompañado de un... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Es verdad, es verdad, sí. Yo lo uso como broma. Cuando veo a alguien que ha engordado, lo uso con el doble juego. Le digo, parece que estás más delgado. Ah, qué rabia de eso. Bueno, también es cojo a la persona... No, pensaba que decía, también es cojo. O sea, tiene que ser alguien más delgado, pero que también tenga una ligera cojera. Estás más cojo, ¿no? Estás más cojo, ¿eh? Meter la oreja en un charco. No, pero siempre es alguien con el que me une a una cierta complicidad. Claro, claro. Y el otro dice, no, hombre, no. Ay, qué cabrón, ¿no, chiqui? Y es una manera de decirle, te quiero. Me preocupo por ti. Sí, sí, sí. Adelgázate. Tú estás bien ahora, ¿eh? Tienes riesgo cardiovascular. Tú estás bien ahora. No, yo me engorda un poquito. Te has engorda un poquito, pero es que cuando te adelgazaste mucho, ahora como dos años así... ¿Qué pasa? Estaba un poquito colgón. ¿Colgón? ¿Qué me dices? Un poco... ¿Peñjitos? Un poquito. Un poquito. La cara... Me colgaba la cara... Un poquito. Hostia, yo igual me opero. ¿Y qué? ¿Te lo echas para atrás? Sí. Me voy a poner la cara como una pandereta. Sí. Y detrás te ponen una clavija. Y tú mismo, ¿no? Sí. Vas tirando. Como te afinas, te afinas, ¿sabes? Claro. Al final te quedas la boca un poco abierta siempre. Sí. Que tienes un acto con juventud, te lo pones... ¡Ay! Tú lo mesuras. Ah, pues esto... Sí. Que vas a un acto de la tercera edad... Tú te sueltas todo y ya... Ya, ya, ya. Hostia, lo de... La boca como un bulldog. Lo de colgar las cosas, tío... Sí, sí. Bueno, chato. Es lo que hay. Es muy fuerte, ¿eh? Yo no me lo esperaba, de verdad. No te esperas. Estamos hablando de la zona... No, todo, todo, todo. O sea, hay como un cuelgue de todo que... A mí me da como... Me da pena verme. Claro, también tú es que tú no haces deporte ni paré a abrir la puerta de tu casa, ¿eh? Yo no, ni voy a hacerlo. A lo mejor un poquito de tensión muscular... No me interesa. Es que no me interesa. No me interesa, ya. No me interesa eso. Pues a pechuga. No, no me... No, 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 no. No, no lo voy a hacer. No me interesa. Ya, ya, ya. No me interesa. Mira, el otro día me hablaron de una actriz, de una película, que dijeron, mira, es una señora muy mayor, dice, está estupenda, tiene como noventa y pico años y nos hemos enterado de unas cosas que hace para estar así de bien. Sí. ¿Y qué hace? Dice, pues mira, le pusieron un hotel en pleno invierno para rodar la película y salía a dormir al balcón, ¿sabes? El balcón dormía. Cada noche con un frío de tres pares de cojones dormía en el balcón. Pero eso es para pillar una neumonía, ¿no? No, no, claro, se conserva, claro, está tersa, está tersa como un bacalao, ¿sabes? Y dice, y luego, ¿y qué come? Pues come aguacates y limones, aguacates y limones, y tiene un pelo precioso. Y yo también pensé, hostia, si para tener un pelo precioso hay que comer aguacates y limones y dormir al raso, yo me quedo calvo, tío. Ya, 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 debe mear como ácido, ¿no? Claro, como, no, lo que mea se lo puede beber otra vez, claro. Ya, claro, claro. Tan sano ese organismo. Muy sostenible, es una mujer sostenible. Claro, igual es como una depuradora de agua, ¿no? Lo que bebes, lo mea y... Y yo qué sé. Pero qué largo se hace, ¿eh? 95 años comiendo aguacates. Claro, es que eso es como... Es un siglo de aguacates. Claro, lo de ir al gimnasio que dice, no, si vas al gimnasio vives más. Claro, pero vives más, muchas horas, todo ese tiempo que vives, estás en el gimnasio. Ya, sí, sí, sí. ¿Me explico o no? Sí, 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 sí. O sea, que a lo mejor te sacas tres años más de vida, pero son tres años en el puto gimnasio. Claro. No los quiero. Claro. No me interesan esos tres años. Oye, sigue con lo tuyo, sigue con lo flácido. Pero estoy bien. Seguimos en la cadena serie, en la radio, que se inventó un botoncito que lo llaman de tos, para la tos. Ah, pero yo no lo tengo. Pero por lo que sé, aquí no... Ni que lo tuviera, Berto, o no. Es la primera vez que oigo un locutor tosiendo bien. Pero ¿qué hablas tú si un día soltaste un estornudo que me echaste 200 gramos de flemas encima? No, no. En directo. Y además grababa un vídeo que puedes parar el frame en el que se ve saliendo todo el material de tu boca. Qué buen rato, chavos. ¿Qué me dices tú? Lo recuerdo con tanto cariño aquel día. Pues ya has hecho de todo tú en este programa. Ya, es verdad, tío. Sí, sí, sí. Pero me lo paso muy bien y no lo hago con nadie más. Claro, no, yo sufro cuando lo hago. Víctor Salvadores dice, hola amigos, os propongo crear la primera filoligión llamada el samantismo. No, no, no. Filoligión de filo, amor, y ligión ligare, unir, amor a la unidad. Mira, Víctor, nos ha cansado, nos ha cansado. Alejandro Vaquera desde Córdoba dice, hola, ¿cómo sabe una pastilla? El final de esta pregunta es bueno, ¿eh? Dice, hola, ¿cómo sabe una pastilla donde me duele? ¿Y si me duelen dos partes del cuerpo y solo quiero que deje de dolerme una? Gracias por resolver nuestras dudas. A Dios le gusta esto. A Dios le gusta esto. A Dios le gusta esto. Joder. Claro, claro, pues me gusta un poco la pregunta también, ¿eh? Ya. Sí, 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 sí. O sea, que te tomaras, por ejemplo, una aspirina, pero que suelo trabajar una parte del cuerpo. Claro, una aspirina... Pues la tienes que partir por la mitad y moverte así, ¿sabes? Claro, si te duele el lado derecho, tomártela y tumbarte para que vaya el ácido para allá. Exacto. Claro. Exacto. Entonces reservas el dolor y te lo quedas para ti porque por alguna razón eres un tonto del culo. Claro. Y quieres estar mal de un sitio. Me parece estupendo. No, por ejemplo, te tomas un antiinflamatorio, pero tienes una erección. Ah, amigo. Claro, te duele la cabeza y tienes una erección. El antiinflamatorio también va a ir a desinflamar eso y no te interesa. No, pero no, no, te lo respeta, hombre. Tú, hombre, pero el antiinflamatorio dice, a ver, ¿qué ha inflamado aquí? No. Y lo primero que ves es... Eso no es inflamación. Hombre. No. ¿Cómo sabe el ibuprofeno? Porque ya... ¿Cómo te respeta el pene el ibuprofeno? No, porque las células entre ellas se hablan, hombre. Sí, las células también no hablan entre ellas. Cuando llega ese producto a la zona genital, a la genitalia... Ahí le dicen, no, 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 aquí no, aquí no, aquí estamos bien. Claro, hay unas células que dicen, como porteros de discoteca. Hay un checkpoint Charlie en la soca de... Claro. En la base del pene que dicen, ¡eh, fuera, fuera! Esto ni tocarlo, ¿eh? Sí, sí, para atrás, para atrás. Y está el ácido, ¿puedo entrar? Aquí no entra nadie. Aquí no entra ácido. Aquí solo se sale. Vale. Se hablan entre ellas. Qué bonito. El cuerpo es mucho más inteligente de lo que nos creemos. Menos en tu caso. Vamos a hacer una pausa y volvemos ahora mismo. Venga. Nadie sabe nada con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Bueno, pues seguimos en el Nadie sabe nada, que por cierto es el primero del año 2020. Cuidado, uy, uy, uy. Es la música. ¿Quieres cantar? No, 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 pero... No, no, sí, ya... Tiene que salir de ti, ¿no? Vale, vale. Oye, creo, creo, antes de que leas nada, que sería un buen momento con estas casi 900 personas que están en el Teatro Bars de Barcelona poner el mítico Coches Chocón. Ahí está, cuidado. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Venga, Juan Jaramillo desde Twitter dice, si tengo un hijo y se vuelve cura, tendré que decirle padre o hijo. Lo que más me fascina de esta pregunta es, ¿se vuelve cura? Si a él entiende que un cura es como Spiderman, cuando te pica la araña. Claro. Te vas a dormir, te pica el Espíritu Santo y por la mañana te has vuelto cura. Bueno. Te vas a dormir normal y por la mañana te van a decir, hola, hermanos. Sí. Y dijo Jesús... ¿Puedo contar una bivécdota a la sazón de lo que estás comentando tú? En tu mitad de programa, sí. Coño, ¿cuál es mi mitad de programa? No, que sí, que sí. Vale, es una bivécdota con trasfondo religioso. Ah, muy bien. ¿Vale? Venga. En la cadena sed... No, con esta voz no puedo. Bivécdota religiosa. Buenas tardes. Hola. ¿En aquel tiempo? Jesús. Qué chorro tienen los curas, ¿eh? Siempre gritan, ¿eh? Claro, como tiene tanto eco. Ah, como tiene tanto eco. Y como que no fuman ni nada, tienen una voz... Bueno, algún cura fumará, ¿no? Sí, pues luego que sí. Sí, bueno, bueno. San Juan, evangelista, liándose un cigarrito, dijo... No, no. Una vez entrevistó a un cura... ¿Alguien tiene boquillas? Y Judas dijo... Y Judas dijo... Háztela con cartón. Boquillas no, pero yo soy un bocas, ¿no? Oye, una vez entrevisté a un cura, a un prelado... Ya, me acuerdo. Me encanta la palabra prelado. Aquel que traía un... Prelado es lo que hay antes de un helado. Uno que traía una cruz muy grande y le dijiste que parecía un rapero. Sí, sí. Bueno. No, pero no se lo dije a él, ¿eh? Ah, no. No, no, no. ¿No lo dijiste en la entrevista? No, una vez entrevisté a un arzobispo en el programa. Y antes de entrar, le dije a la gente, como a todos vosotros que estáis aquí menos, en aquel sitio, digo, oye, ahora os pido que va a entrar un cura, porque eran también un poco cabrones como vosotros. Y dije, hostia, a ver, es la primera vez que viene un cura a un programa de entretenimiento. A ver, ¿cómo reacciona el público? Bueno, pero era un cura... O sea, capo, ¿eh? O sea, un arzobispo, ¿no? Sí, sí. Iba de enrollado, ¿no? Sí, y no el padre Mundina. Voy a necesitar música mística, Ramón, si la encuentras. Por la mí, de mística. Y, bueno, pues nada, al público antes de empezar les dije, oye, mira, hoy es un programa especial, habéis tenido suerte o no, depende. Va a entrar un señor que lleva una cruz muy grande como un rapero, porque es verdad... Es que lleva una cruz... Oye, que le he visto hace poco, muy poco, y la sigue llevando. Claro, porque... Una cruz gorda, gorda, ¿eh? Debía ser de la comunión o algo, que se la dieron. No, 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 que va, un niño no puede sostener eso. A mí no, le dobla el cuello, ¿eh? Un niño lo podías hasta clavar, ¿eh? No, una cruz, pero ahora hay que haber un Madelman, ¿eh? Sí, 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 crucificado. Bueno, muy grande. Y nada, pues el señor vino, porque además estaba como en una campaña, de alguna manera, de comunicar... Vino el señor y vino el arzobispo. Sí, que iba adentro. Sí. Un señor arzobispo, y fue una conversación, pues bueno, en código más o menos humorístico, pero él durante mucho rato me comentaba lo de la llamada de la fe. Sí. La llamada. La llamada, la llamada. Sí, sentí una llamada. Sentí una llamada. Llamaron. Llamaron. No, bueno, esto era diferente, esto era diferente. Sentí una llamada, y yo ya cuando lo oí varias veces no pude evitar preguntarle, ¿no? Digo, pero a ver, ¿cuál es la vivencia? ¿Música mística tienes? Sí. A ver. Digo, señor arzobispo, por ejemplo, tú, ¿no? Sí. Señor arzobispo. Llámame arzo. Vale, arzo. 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 Me ha dicho usted bastante rato durante la entrevista que oye una llamada, que sintió una llamada. Sí, sí, lo he estado repitiendo varias veces desde que ha empezado la entrevista. ¿Nos podría contar al resto de personas que estamos aquí cómo se vive eso? Ah, no, no, no. Que no lo sabes porque no te lo comentaba antes. Claro, es que yo no soy el personaje, ¿sabes? Ya. ¿Quieres hacerlo al revés? ¿Cómo? ¿Lo hacemos al revés? Bueno. Va, tú eras yo y yo era el arzobispo. Yo soy tú. Venga, va, a ver. Señor arzobispo. Perdona, perdona, un momento. ¿Me estás imitando? Un poco, un poco. Bueno, como... Vale, vale. Señor arzobispo, he estado escuchándole todo el rato aquí en mi entrevista, en mi programa, con mis... Con mis... Mis cosas. Yo soy el jefe aquí. Yo... Yo... Que Dios te perdone. Que Dios te perdone. Que Dios te perdone porque yo no te voy a perdonar. Vale, vale. Habla con Dios. Y le quería... Ya no le quiero preguntar, no. Va, hombre, que si esto... Vale, vale. Esto no avanza. Bueno, pero la imitación... Sí, la imitación buenísima, sí. No, eh... He estado escuchando, que ha dicho usted muchas veces, esto de la llamada, la llamada, la llamada, la llamada. Ahí, todo el rato, la llamada, la llamada. Yo hablo así. ¿Eh? Yo hablo así. En esta imitación, sí. Ah, vale, vale. Gracias. Y que igual no te reconoces, pero es que es una imitación creativa, ¿sabes? Vale, vale, vale. Sí, como Joaquín Reyes. Vale, vale, vale. ¿Y qué quiere decir usted con eso? ¿Imbécil? No, no, vale, vale, vale. No, no, hombre. Más educado, más educado. Hombre, yo nunca he tratado de imbécil a un invitado, aunque los he tenido. Señor Arzo, ¿por qué le ha dicho usted lo de la llamada? Yo prefiero que me llame bispo. Vale. Pero la cosa es, y dijo él, que una llamada, sentir la llamada es como, dice, durante cuatro semanas aproximadamente. Ah, tenía delimitado el tiempo, además. Sí, 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 sí. Yo mucho. Un pensamiento obsesivo que se instaló en mí durante cuatro semanas, que era, hazte cura, hazte cura, hazte cura. Sí, bueno, abraza la fe, venga, tira. Cuatro semanas así. Es que a mí me ha pasado eso con masturbarme, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Bueno, es una religión también. No tiene nada que ver. Puede ser una religión, más totémica, a lo mejor. Totalmente totémica. Sí. Y él, no, no, de verdad, él me dijo eso, y lo contaba, pues así, dice, durante cuatro semanas tuve un pensamiento que no desaparecía de mi cabeza, según el cual yo debía hacerme cura. Hazte cura, hazte cura, hazte cura, hazte cura, joder, que no puedo ver la tele. Hazte cura, hazte cura. No me entero. Y yo le dije, ¿y no pensó usted en ir a un psiquiatra? Uy, hostia, aquí pinchaste hueso, ¿eh? Bueno, pero el tío sonrió, porque ya sabes que un cura está entrenado para todo, claro. Claro, claro. Tiene argumentos para todo. Hombre. Hombre, no. No. No enrío, digo, pues... Le hace gracia, pensaste a él le hace gracia. Le hace gracia. No hurgué ahí, pero pensé, hombre, si tú tienes cuatro... Esto lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿La semana pasada? Sí. No me acuerdo de nada. Vale, vale. Es que fue el año pasado y ya hago una limpia. Ah, vale, vale, vale. Has vaciado el disco duro, ¿no? Yo ahora no tengo... No me han dado el ondas. Ya. Ah, ¿no? No, porque fue el año pasado. Claro, pues que nos lo vuelvan a dar, ¿no? Claro. El caso es que el hombre dijo eso. No, no, no. De hecho, no me lo han dado tampoco el del año pasado. ¿Tampoco te lo han dado? No. Pues espérate, espérate sentado. En fin, pensamientos obsesivos, llamadas y cosas así. Ah, pero ya está. Sí, él dijo eso. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué quieres? ¿Que te explique la vida del cura? O sea, que te iba a explicar algo más, no solo que... Pero bien, bien, ya está. Pues eso, que no, que había sentido cuatro semanas una voz interior. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Vale. Vale. Pues, ¿puedo despedir la entrevista como tú? Sí. Pues, ahora váyase de mi programa, que va a venir un colaborador para que haga gracietas. Mire, es el peor programa donde he estado... Mira, lo mismo pienso yo, Andrés. Vale, venga. Madre mía, madre mía, madre mía. Nadie sabe nada, 2020. Qué bonito año, ¿eh? ¿Cómo ha empezado? Qué bien, ¿verdad? Cuatro. ¡Uf! ¿Eh? Cuatro. ¿Cuatro qué? La numerología es cuatro. Cuatro. Dos más cero, dos. Dos más cero, dos. Dos, dos, cuatro. Sí, sí, sí. Si tienes que comprar, por ejemplo, lotería, la de Navidad, no, que no te da tiempo ya. No, bueno, sí, para el año que viene. Bueno, si puedes viajar en el tiempo y volver a antes de Navidad, ¿qué podría ser? ¿A que lo hago? Compra uno que acaba en cuatro. Vale. ¿A que lo hago, eh? No tienes valor de hacerlo. ¿Yo? Sí. Yo estoy muy acostumbrado a viajar en el tiempo. ¿Tú podrías entrar en un agujero negro de gusano negro y salir el día 14 de diciembre? Creo que tengo uno en el garaje. Vale. Pues compra uno que acaba en cuatro. Vale, ya lo haré. Yo estoy muy acostumbrado a viajar en el tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente lo hago hacia adelante y a razón de segundo a segundo. Ya, ya. Pero si quiero lo echo para atrás. Vale. Si, hombre, sí, ya te lo traeré. Ya me diré. La semana que viene te traigo el... Mira. Uy. A ver qué voy a hacer. Uy. Déjame que lo piense. Te voy a traer el número. Sí. Que compre. Acaba en cuatro. Te voy a comprar uno para ti también. Sí. Acaba en cuatro. Ajá. Y la semana que viene, a lo mejor, ni siquiera sé si hemos ganado algo. O sí. Ajá, ajá. O sí lo sé. Pues se nos va a juntar con el del niño. Porque el del niño es pasado mañana. Pero el del niño igual lo compro ya también a posteriori. Bueno. Déjame a mí que yo... Toca seguro, ¿eh? Yo llego a casa y miro un reloj, un calendario muy fijo y me ubico. Vale, vale. Está haciendo señales Oli porque parece que hay alguien en el público que quiere hablar. Adelante, ¿cómo te llamas? Vamos a la barra de Barcelona. Hola, buenos días, Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Soy de Argentina. Hombre. Capaz que quiere decir algo. ¿Cómo os gusta que os imitemos, no? Seguro que os gusta mucho. La recontra puta que me parió. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? Bueno, qué buen insultar tiene el argentino. Es que en el argentino suena mucho mejor. Sí, es verdad, sí. La concha de la lora, no me rompan más las pelotas, hijo de la gran puta. Te tengo buenas puteadas. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Ya pasé las fiestas aquí. ¿Qué tal pasaron? Totalmente distintas. En medio invierno. Sí. Allí siempre se pasa con mucho calor. Ah, claro. Qué raro. Bueno, claro, qué raro para vosotros. Claro, sí. Porque, claro. No, pero toda la iconografía navideña, allí también la gastáis. Es igual, pero... Pero hay gente... Pero el papá no es el papá no es todo brigado, con unos ponchos enormes, grandes, todo. Y vos estás con... Y un papá no es de estos que está en la puerta de un supermercado... Está vestido igual. Está vestido de papá no es... Con 40 grados de calor y demás, está igual vestido así. Eso sí que es querer que te guste la navidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es, así es. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te cuentas? No, bien, bueno, este, como... Oye, ¿por qué no os inventáis otra cosa? Dejale, hombre. Dejale que tiene una cosa. Un invento argentino, alfajor. ¡Hombre, hombre! Como el año pasado, el último programa del año pasado, se me hablaron sobre el espacio, los agujeros negros y demás. Ah, sí, eso pasó... Sí. Claro. Viajaste a Argentina. Claro. Traigo el alfajor, se llama Capitán del Espacio. No me digas. Que es la zona donde yo vivo, que es Quilmes, que es en la provincia de Buenos Aires, en el sur. Sí. No se consigue en ningún otro lado. Aquí en Barcelona hay pocos lugares que lo traen, pero bueno, les traigo uno a cada uno. Alfajor es Capitán del Espacio. Capitán del Espacio, sí. Me gusta todo de esa frase. ¿Cómo sois los argentinos? Qué bien trabajáis todos. Muchas gracias. Gracias, amigo. Pues lo vamos... Mira, ahora nos lo traen, y entonces vamos a decidir al final si nos lo comemos o nos lo restregamos por la cara. O sea, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Juan Jaramillo. Juan Jaramillo. He leído una de Juan Jaramillo antes. Pues mira, Juan Jaramillo también ha viajado en el espacio a mi mano. Aquí están los alfajores Capitán del Espacio. Ostras, qué buena pinta tiene esto. Son como un pollito que va con un casco. Buah, Argentina, no deja de sorprender, ¿eh? Siempre. No, la verdad que no. Bueno, dice Juan, ¿sabíais que la estrella más cercana está a 4,25 años luz de la Tierra? Me parece poco. Y por eso es que la mayoría de deseos tardan más o menos nueve años en cumplirse. Anda, claro. Esto explica muchas cosas. Claro. Cuando tú dices, hasta le pido un deseo y no se cumple, espérate. Vale, vale. Que eres un ansias. Tiene que llegar tu deseo, lo procesan en la estrella, lo devuelven. Lo devuelven, pues son nueve y nueve... Dieciocho. Dieciocho años. De ahí viene la mayoría de edad. Ahora hay mucha gente... La mayoría de edad es eso. Tú cuando naces... Dice, ay, me gustaría ser mayor. Venga. Llega... Tú cuando naces envías una señal, solo salir ya de tu madre... Envías una señal que sale... Como por wifi, ¿no? Sí. A la estrella, a la estrella llega, hay un registro. Ha nacido otro en la Tierra. Vale. Ok. Le mandan ellos el ok para aquí. Y cuando llega son dieciocho años. Vale, yo tampoco ahora... No me quiero poner siniestro, ¿eh? Pero si una persona, Dios no lo quiera, fallece en el tiempo que el deseo va... Sí. Y vuelve de la estrella, cuando llega ese deseo, ¿qué pasa con él? Pues se lo queda otro. Pero, claro, pero que el deseo igual era... Igual no te viene bien ese deseo. Pues eso es la gente que ves tú que tiene mala follada por la calle. Ese es que le ha venido un deseo que no era para él, porque era para otra persona que murió. Claro, pero... Ese joven enfurrullado, eh, la mierda todo y tal, ese está viviendo la vida de otro según la estrella. Es que tú imagínate... Me está gustando un poquito lo que estoy contando. Es que es muy bonito. Es una puta mierda, pero... No, 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 que va, que va, que va. No, 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 no lo es, no lo es. Y estoy acostumbrado a escuchar putas mierdas de tu boca y esta no la es. Gracias. Mira. Gracias a ti. Tú imagínate que eres una persona muy, muy rica. Y dices, mira, mi deseo es dejar, o sea, no tener todo este dinero y descubrir las cosas esenciales de la vida. Sí. Y vivir en el campo sin nada, cultivando mi propia comida y tal. Y entonces... Eso siendo rico, que te has dado un golpe en la cabeza o lo que sea. Bueno, no, no, pero yo que sé... Que te has dado la mierda todo mi dinero. Y tú dices, mira, esta vida me ha llevado a una espiral de drogas, de... Mira, estoy asqueado. Yo lo que quiero es la pureza. Sí. Vivir en el campo, cultivar mi comida, criar una cabra. Dime, dime. Sacar leche de la cabra. Y si la cabra consiente, pues a lo mejor es lo que surja. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Sí, sí, la cabra tira al monte. Es tu deseo, es tu deseo. ¿Cuál es la pregunta que me quieres hacer? No es ninguna pregunta. No, no, no. Pero, ¿entiendes? Lanzas el deseo a la estrella. Sí. Ese señor rico la palma a los dos años. Sí. Vuelve ese deseo y le cae a un tío que quiere ser rico. O sea, que toda la vida se ha estado comiendo los mocos y ahora le empiezan a ir bien las cosas, ya empieza a manejar un poco de pasta. Pues no, ahora te vas con la cabra. Sí. 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 Hostia. Bueno, pues... A mí yo me enfado, ¿eh? Eso aquí lo llamamos mala suerte. Y en realidad es buena suerte mal ejecutada. Claro. Porque era un deseo de otro. Claro. Y está esa persona que dice, hostia, cuando me empezaba a ir bien, se me torció la cosa. Se me torció la cosa. ¿Qué me ha pasado a mí? Y en la estrella... Pues que estabas en la cobertura del deseo que venía. Y en la estrella, los elfos que hay allí, porque son elfos. Sí, son elfos un poco pequeños, son así de un tamaño como... con enanismo. Un elfo pequeño, sin orejas. Sí, sí, como tú quieras. Sí, sí, sí. Yo prefiero que no tengan orejas. Bueno, es que elfos... Una pelota de baloncesto, con una nariz, un poquito demasiado larga. Sí. No hay narices demasiado largas. No, ya, bueno, sí, claro. Siempre son narices con personalidad. Igual te llegó un deseo de esa... Sí, es que algo... Pero elfos hay de dos tipos. Está el tipo elfo guapo, tipo Señor de los Anillos, y tipo los de Harry Potter. Sí. Que, madre mía, le atropella un camión. Sí, pues... Pues Harry Potter, Harry Potter. Vale, pues... ¿En la estrella de los deseos, dices? ¿Qué hay? No, es que ahora hay medio otro sitio. Ah, vale, vale. Si hay elfos tipo los del Señor de los Anillos, y tipo los de Harry Potter, y supuestamente los dos son elfos, se podrían cruzar entre ellos. Vale. O sea, un día, de repente, llega Légola, se encuentra a un pavo de eso que parece un cenicero que te ha hecho el niño en la escuela y le ha quedado mal. Sí. Y venga, tomaos dos vinos y reproducidos. Claro. También para los elfos, vaya deseo de mierda también. Vale, vale, vale. ¿Me sigues o no? Te entiendo. Me he perdido un poquito, pero... Vale, vale. Por el cariño que te tengo, amiga la jijonenca, pues estoy aquí... Amiga la jijonenca. Sí, esto era un anuncio antiguo. Oye, coches chocones. Coches chocones, venga. Por favor, coches chocones. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de chocones. Venga, Paqui, de Murcia. Me han dicho... Perdona, me han dicho que esto lo quieren también en hora 25. ¿Ah, sí? Me ha llamado Pepa Bueno y me ha dicho, hola, Andreu, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches. Y dice, tú me puedes pasar los coches chocones. Dice, pero cuando se me pone la tertulia caliente en rabieta, ¿sabes? Claro. Ahí se cuece. Eso es como una parrilla de un Frankfurt, ¿eh? ¿Pepa Bueno está haciendo la hora 25 ahora? Sí. Vale, vale, no lo tenía yo controlado eso, perdona. Sí, sí. Un saludo para Pepa Bueno. Para Pepa. Y para toda la hora 25. Correcto. Para los 60 minutos. Que son más. Y dice, si me pasas en los chocones, cuando se ponga la cosa en rabieta, los digo, hombre, sí. Hombre, por supuesto. Nosotros, por aliviar el ambiente, lo que sea. Exacto. Mira, Paqui de Murcia dice, ¿no echáis de menos la emoción que se sentía al mirar el buzón todos los días cuando esperábamos la carta de esa persona? Ya, ya. Yo sigo mirando el buzón todos los días, ¿eh? Y que no hay nada. No, propaganda electoral, mierdas. Sí, luego los van a quitar, ¿eh? ¿Los van a quitar? Sí. No. Sí, sí, ya sabes. ¿Tú crees? Sí, si no, no lo creo. Lo he leído. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde lo has leído? En un boletín. Ajá. Oficial. ¿Y te ha llegado por correo? Porque eso sería una paradoja, ¿eh? Sí. Que te llegue una carta diciendo, vamos a quitar las cartas. Sí. Eso sería bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y van a reconvertir los... ¿Y se va usted a un campo con una cabra? Sí. Van a reconvertir los buzones de correo amarillo en urinarios. Ajá. Para la gente bajita. Pero la ranura la van a ampliar un poquito. No, no, no. Es para respirar. Ah, vale. Será para respirar. ¿Cómo? Será para respirar. O sea, te metes dentro, orinas. Sí. ¿Sabes que hay como una puertecica abajo? Sí, sí, sí. Por ahí entrarán los bajitos y niños. Sí, sí. Habrá un desagüe. Tú puedes obrar ahí con toda libertad, como dentro de un cohete. Y entonces sales otra vez. ¿Tú sabes los buzones que hay? Sí, bueno. Tampoco... Antes había más. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno. Qué maravilla. Me dice Oli, nos dice Oli, cogiendo una flecha que pone Samanté y señalando a alguien del público que alguien quiere algo que decirnos. Hombre, mira. Oye, qué buena lección, chaleco. ¿Has visto? Sí, sí. Qué elegante. No, quería hablar porque justo habló el compañero de Argentina. Acá estamos también dos argentinos. ¿Qué pasa, ché? Toda gente. Y cuando nos enteramos que más vamos a venir con Yara, que también es argentino. Yo soy medio argentino, medio italiano. Yo ahora es medio argentino. Yo soy medio argentino, medio italiano. Eso es un sueño. Sí. ¿Cómo te llamas? Joaquín E. Andy. Cutica. ¿Joaquín? ¿Te llamas Joaquín? Joaquín E. Andy. Ah, Joaquín E. Andy es el apellido. Joaquín E. Andy Cutica. Joaquín E. Andy Cutica. Tío, vaya nombre tienes, ¿no? Es un trabalenguas eso. Joaquín E. Andy Cutica. ¿Tú puedes ser escritor? ¿Escritor? No. Ah, pero podría serlo. ¿Eres cantante de ópera? ¿Serio? Sí. Entonces, ¿eres cantante de ópera? Íbamos a traer dos alfajores. Perdóname, perdóname. Cállate ahora mismo, Joaquín E. Andy Cutica. ¿Eres cantante de ópera? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te voy a pedir? ¿Sabes lo que te voy a pedir? ¿Cantante de ópera? Es que no lo dices, ya cuando nos vamos. ¡Ridi, payaso! Íbamos a traer dos alfajores. Contésame, ¿no? Hablo tu idioma. Pero dijimos que como regalo, como no trajimos nada material, porque apenas no doy tiempo... No le afecta, él va a lo suyo. Sí. No, espérate, que está argumentando. Te vamos a regalar unas notitas. Sí. Samanté. ¿No? Unas notitas con Samanté. A ver si le gusta. Sí. Pero por favor, tenéis que venir al escenario. No, no, no. Sí, un cantante de ópera no se merece esto. Sí, por favor. Venga, ven. Ven, Joaquín E. Andy. Joaquín E. Andy Cutica. Vale. Atención, el programa se para... Esta, amigo, es la magia. Del nadie sabe nada. Correcto. Por muchos años que lo hagamos y hasta que lo dejemos, si es que alguna vez fallecemos. Hombre, pero yo no lo puedo dejar a no ser que me muera. No, no, no. Esto ya es para toda la vida. Como un matrimonio. Siempre nos sorprende. Quiero estar un mefistófeles. Siempre nos sorprende y siempre hay algo especial. Hola. ¿Cómo estás? Muy gracias. Vamos a ver. Hostia, dos euros en la mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Mirad, dos euros. Sí, son míos. Hostia, pero... Tú, que tienes la mano muy larga. Que tienes la mano tú muy larga. Bueno, adelante. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿El qué? No, estoy hablando con él. Con el cantar. Quería cantarles nada. Dos notitas con la palabra Samantha, si quieren. Sí, por favor. Claro, tío. Pero dos igual se queda muy corto, ¿no? Es que... Bueno, si son muy largas... Bueno, a ver. Venga, adelante. Así a... Para los secos. Sí, sí. Bueno, no tenemos orquesta, ¿cómo va? ¿Cuál es la otra opción? Haber avisado. Tengo que venir al centro. Que hago, mirando al público, así como si estoy... Uy, cuidado. Sí, pero te voy a presentar como conviene. Sí. ¿Puedes hacer el sonido de orquesta afinando? Hacer una nota, no hay más. Una sola nota. Estimado público, hoy, sin que sirva de precedente, tenemos... Damos con la visita de un cantante de ópera, Joaquín... Eh... Joaquín... Joaquín, ¿cómo? E Andi. Joaquín E Andi Cutica... Cuticas. Joaquín E Andi Cuticas. Al que se le conoce ya como el nuevo Pavarotti, el nuevo Pavarotti, recordad aquel cantante que se llamaba Tuto, Tuto Pavarotti. Vemos con nosotros... Yo el tema de afinado, ¿eh? ¿Eh? Yo ya tengo afinado todo. Pues no suena así, ¿eh? Para estar afinado suena como un gato tirado contra la torre máfra. Vamos. Adelante. Berto. Señoras y señores, con ustedes, Joaquín... Joaquín. Joaquín. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Espera, 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 espera. Un momento. Acabas de ganar un alfajor, capitán del espacio. Gracias, amigo. Hasta luego. Y un cartel de chamanté. Sí. Gracias, Joaquín. Adiós. Gracias, Argentina. ¡Ven, ven, ven! ¿Lo probamos nosotros de qué? Esto debe ser fácil. Lo probamos nosotros. Yo pongo el micro lejos por el chorro que tengo. Venga. Pero... Samanté. Espera. Samanté. Tira, tira. Samanté. ¿Tú qué hagas? Bueno, a ver. No, ven, ven, ven. No reírse, no reírse. Ven, amigo. Estamos en los últimos minutos del programa y hay que asumir el reto de Geto en Pastel. Bueno, mis compañeros del rodaje de Mira lo que has hecho, que se han marchado. ¡Se han marchado! No, no, no. Me dijeron antes de venir, oye, que no nos podemos quedar a los dos programas, que nos tenemos que marchar a cocinar cosas para gente. Vale. A ver. Este es buenísimo. Es de pastel de chocolate con Guinness. Esto es increíble. ¿Con Guinness? ¿Con cerveza? Sí, sí, esto es la hostia. Sí, Berto y Andreu. Dime. Se han ido, se han ido, me han dicho que se han tenido que ir. ¿Quién eres tú? Pero me han dicho que sí, que la respuesta a vuestra pregunta era que sí, que os lo están peando. Que podemos meter nuestras cabas, nuestras cabas. Es que ese otro es de zanahoria y conozco a los dos, son buenísimos, los hacen muy bien. Ahora no quiero yo. A ver. No quiero. ¿Cómo que no quieres? No, quiero comer, no quiero. No, es que te lo puedes comer. No quiero. No. Ahora no quiero. Claro, claro, no, 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 no. Es que se hace con tartas malas. Nunca defraudes a tu público. Tú, tú, tú. Me toques la cara cuando me hables. No me gusta, no me gusta. Es que no me miras, es que no me miras. Ya queda un minuto. Queda un minuto. Hay que poner la cara. Pero si tú eras el que no querías. Pues si tú eres el que lo ha liado. Pero ahora no quiero. Ah, no. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Venga, cara rápido. Venga, rápido. Va. Uno, dos. Va. La agafas, la agafas. Ya. Un, dos, tres. Hasta ahora que viene. ¡Gracias! ¡Feliz año a todos! ¡Gracias! ¡Feliz 2020! ¡Aplausos!